Va cayendo la noche y estoy sola en mi habitación A mi mente vienen recuerdos, son recuerdos entre tú y yo Te intento buscar mi respuesta, ¿por qué no hubo un adiós? Te busco y no te encuentro, yo no puedo estar sin tu amor Yo quisiera saber hoy la verdad, si lo nuestro sigue o terminará Si despierto ya no soñaré más, ya no puedo más Déjame creer que a mi lado estás, hacerte ver que te quiero Y es que un día más sin ti muero, tú siempre ya no quiero ¿Dónde están tus palabras? ¿Dónde están? Son todas para mí, de la primera a la última Me muero si no es así Yo quisiera saber hoy la verdad, si lo nuestro sigue o terminará Si despierto ya no soñaré más, ya no puedo más Yo quisiera saber hoy la verdad, si lo nuestro sigue o terminará Si despierto ya no soñaré más, ya no puedo más Es que allí, vendrás a mí Y es que sin ti, no estoy feliz Va cayendo la noche Y estoy sola en mi habitación A mi mente vienen recuerdos, son recuerdos entre tú y yo Yo quisiera saber hoy la verdad, si lo nuestro sigue o terminará Si despierto ya no soñaré más, ya no soñaré más Yo quisiera saber hoy la verdad, si lo nuestro sigue o terminará Si despierto ya no soñaré más, ya no soñaré más Yo quisiera saber hoy la verdad, si lo nuestro sigue o terminará Si despierto ya no soñaré más, ya no soñaré más Yo quisiera saber hoy la verdad, si lo nuestro sigue o terminará Si despierto ya no soñaré más